Angélica Rivera está furiosa con Silvia Navarro porque ella va a ser la nueva gaviota. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Después de que se ventilara que Silvia Navarro y Juan Soler estarían en una nueva telenovela producida por Nicario Díaz, a la que definitivamente no le agradó para nada esta noticia, fue a la ex primera dama de México, Angélica Rivera. Ella no soporta que alguien más sea la conocida gaviota, ya que al parecer, pues, ella es la única e inigualable gaviota, creo. Cada uno de nosotros recordamos la famosa telenovela de 2007 Destilando Amor, donde la gaviota se llevó todas las luces. La verdad es que sí tuvo una muy buena actuación, y gracias a eso, digamos que tuvo su matrimonio con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto. Después de protagonizar esta telenovela, Angélica Rivera decidió dejar a un lado su carrera artística, para convertirse por completo en primera dama de México. Sí, aunque muchos no lo crean, tuvimos una actriz como primera dama, esposa de Peña Nieto. Supuestamente Angélica Rivera dijo que ella se retiraba de la actuación simple y sencillamente porque quería estar en casa y mantener a sus hijos en completa armonía. Pero bueno, todo el mundo sabemos que era porque no quería estar y decir, bueno, soy primera dama, soy actriz, soy actriz, primera dama, no se sabía cuál papel debía tomar. Y al final de cuentas siguió como actriz. Muchísimas personas lo que mencionan es que su matrimonio con Enrique Peña Nieto fue una total actuación. Y bastante mala debemos de decir, hay que recordar que en muchas ocasiones, ellos se veían como que hasta incómodos de estar juntos. De acuerdo al periódico Reforma, la actriz Silvia Navarro sería la nueva protagonista de la nueva versión de La Gaviota. Pero en este caso, no sabemos cuál será el título oficial. Algunos dicen que esta nueva telenovela se llamará La Mexicana y el Güero. Y no sé ustedes, pero a mí como que ese nombrecito, pues... No más no. El trabajo de Díaz es bastante familiar entre las familias mexicanas, ya que anteriormente él fue el productor de la telenovela Destilando Amor, precisamente. A pesar de que ya se ha dicho de que Silvia Navarro y Juan Soler serán los protagonistas, ellos no han dicho absolutamente ni una sola palabra. Pero ya sabemos cómo son esos contratos. Te dicen, ¿sabes qué? Hasta el final que nosotros decidamos, puedes hablar y parlotear lo que quieras. Mientras tanto, calladitos se ven más bonitos. No sé ustedes, pero a mí la verdad como que sí me dan ganas de ver a Silvia Navarro como La Gaviota. ¿O será que definitivamente ya estoy cansada de ver a La Gaviota como La Gaviota? No sé, pero quiero que tú me digas aquí abajo, en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Crees que Silvia Navarro haría buen papel como La Gaviota? Esto fue Famosos Virales, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si te gustaría a ti que Silvia Navarro haga de La Nueva Gaviota. O si te gustaría que Angélica Rivera regresara a su personaje. No olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.